Ah, qué bonito día, la verdad. Hace un sol grande y, la verdad, voy a ir por unas cuantas cosas en el banco. Veamos. Pues al parecer hay mucha fila, la verdad. Hay mucha fila, así que tengo una mejor idea. Espero que esto funcione. Uy, 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 me voy a detectar. Pues bueno amigos, hoy estamos en el Payday 2. Tratando de hacer un Fudie Moments. Solo conmigo. Bastante triste, la verdad. ¡Cámara, señor! Señor, por favor. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que entiende, pero pues debe irse, la verdad. Ve, ve, ve. Eso se le llama cooperar. Ahora que el señor vaya, no hay nada. Fuc. Eh, creo que va a... It was at this moment that he knew. He fucked up. Ya tiene que re... ¡Uuuh! ¡Sufre! Shhh, nadie ve nada, nadie ve nada. Probablemente me noten. ¡Uuuh! ¡Holy Jesus! ¿Qué es eso? ¿Qué the fuck is that? ¡Ey! Vaya. Vamos a reiniciar esto. Vaya. Vamos, vamos. Esta es la buena, esta es la buena. Uy, ¿dónde estoy? Vaya, vamos, vamos. Ya estoy con unos amiguis, los cuales son randoms. Cámaras, liberen la puerta. Ahí, una cámara. Tengo miedo. Tengo miedo. Mi momento va a llegar. ¡Bien! ¡Buena! Buenísima. Se supone que esta era la buena y... ¡Ah, shit! Aquí vamos de nuevo. ¿Qué? ¿Qué miedo sale? O sea, alertó ya el señor de ahí adentro. ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡No más! Tengo miedo. ¡Fuck! ¿Qué debemos hacer en estos momentos? Cámaras, vayan por el este. ¡Fuck! Es para editar bien este video, la verdad. Así que... ¡Uy! ¡Qué miedo, la verdad! ¡Mátenlos! ¡Mátenlos! ¡Adiós, ahí adentro! ¡Vamos! ¡Cámaras! ¡No! ¡Me arrestaron! No sé cómo, pero pues me arrestaron. ¡Mátenlos! Ahí está. Aquí no está pasando nada. ¡Shh! ¡Shh! No está pasando nada. Aquí no hay cajitas. ¡Gage! ¡Y ahí ahí! Uy, no se murió. ¡Rip in peace! Listo, ya se abrió la cajita fuerte. ¡Sí! ¡Más munición aquí! ¡Más munición! Ok, por lo menos tengo más munición, así que... No mal, la motosierra está bien cool. Y voy a hacer un pequeño corte en lo que rellenamos todas estas basuras. Bueno, las quitamos. Porque en esto sí te tardas un montón de años, así que vuelvo en unos minutos. O probablemente pongo una cámara rápida. Ya no lo sé. No, por favor. ¿Qué más falta? Me voy a llevar a otra persona, pues, por el tráfico de órganos nada más. ¡Corre aaaan! ¡Nomá bien easy! ¡Uy! Esto, siento que esto va a tardar bastante, la verdad, pero... Son 10 minutos de gameplay, así que... Aparte, son varias misiones, así que... Como la tortuga. No sé cómo le da la tortuga, la verdad. Yo solo quiero... Mis tráfico de órganos. ¡Vámonos! ¡Uh! Esto es bastante divertido, la parte final. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Uy! Pues bien easy, amigos. Voy a saltar en lo que pongo la próxima misión. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado el gameplay. Lástima que definitivamente no pude acabar la campaña, ya que es mucho tiempo, más de esta sierra. Así que nos vemos en próximos videos de Payday. Pruebente con Amiwis. Así que nos vemos y desde aquí les mando una patada. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!